Saludamos a YouTube, saluden todos a YouTube, estamos saludando a YouTube, estamos ya aquí para la simulación del juego por el campeonato de la conferencia nacional en canal 49, el pronóstico. Estamos ya por empezar este juego, qué nervios, la verdad es que qué nervios, este, me van a tener que dejar concentrar, los voy a estar escuchando, les voy a ir respondiendo lo que entienda porque no puedo perder este juego, ni de pedo. Hola YouTube. Saludos YouTube, saludos de la banda Twitchera a todo YouTube. Ya me dio pánico escénico. Ya me están sudando las manos. Ah, qué nervios. Pa' qué te los gastas en otras cosas. Además, ahorita no aplicaba Emma Prime, no, como digo, pues nada más a correr. Básicamente va a ser eso, pero también uno que otro pasecillo. Dice, ¿qué onda mis amiguitos del bosque? Charly Padilla, ¿cómo estás, carnal? Dice, H-A-A-F. Garfani 05. Dice, ¿creen que se llene el estadio de la afición Niner? Se pronunció con 75% de Niners en el estadio. Dice, la regla dice que por lo menos deben de entrevistar a alguien de minoría para el puesto. Vean, de 32 HC solo hay un afroamericano, el de Steles. Eric viene mielose de KC, es muy bueno, pero le aplican esa de solo, lo entrevistan por la regla. Y a Sala, a Sala no se le considera como, sí, no, porque es de otro país o algo así. Perdón por el 1111, mi teléfono no funciona muy bien. Alex No te preocupes, carnal. Dice, venga, yo voy a empezar. Ya vamos a cobrar regalías por ser parte del staff para YouTube. Así es, carnal. Dice, ¿por qué el Zoufi no está todo de rojo? No es tan realista el Madden. Garfani 05. Bah, ¿por qué esta simulación no es como tal el juego de postemporada? Dice, sorprendente. Fue una estadística que leí por ahí. Dice, la NFL aún es muy conservadora y doble moral en los temas de color. Fenrir guión bajo Erland. Pues con lo de Cap nos quedó muy claro, ¿no? Dice, y el de Miami también, era afroamericano. Ah, sí, el Brian Flores. Ahí te hablan Ima Prime. Dice, claro que siga Fanny. Frankuti 911. Dice, nunca me imaginé que Dontae Jansen podría cubrir. La vida nos da sorpresas. E guión bajo ¿Quién? Dice, Dante Johnson. Ya se nos fue el Flores. Frankuti 911. Ya se les fue el Flores. Dice, yo creo que la liga aún no nos perdona por Kaepernick. Pues, no. Yo creo que ese tema ya fue, ¿no? Yo creo que ya se limaron las perezas porque inclusive ya hasta perdonaron a Jet York, ¿no? Este... ¡Ay, lo dejé solo! ¡Uy! Mucho tiempo. Solamente con cuatro. Con cuatro hay que cargar. Nada más con cuatro. Viceveroter 25. Dice, Si a Sale, se le consideró minoría por sus creencias musulmanes. De hecho, por eso la liga nos entregó una tercera compensatoria que entró en el paquete. Es el Julio, Julio. Es el Julio. Bruno Albán. Dice, ¿Cómo van a hacerle NLV para que los raperos no digan las groserías de todas sus canciones? Ja, ja, ja. Los van a tener que censurar. Ja, ja, ja. Seguramente, hermano. ¡Chin, me la tragué toda! ¡Qué idiota! ¡Ah! Frankuti 911. Dice, Como sabes, no me gusta quejarme de los refs, pero siento que van a apoyar con todo a los mendigos Rams. Porque aparte estaba yo leyendo que la planilla que va a arbitrar nuestro juego... Y así puedes jugar NFL Clash Shell como Clash Royale, pero de NFL. Igual sí, carnal, pero la planilla que va a arbitrar el juego... ¡Ah, qué! Es la que más castiga en la NFL. Ahí les encargo. Esa jugada la veo muy posible que haga cap. Es muy común en el... Fenrir-Bajo Erlandson. Dice... Eso precisamente es lo que no debemos hacer. No hay que soltar al Copper. Exacto. Exacto, hermano. Ya se me metieron a la zona roja, y esto se me está preocupando. Y ahora es el tercero y cinco. No creo que sea una sorpresa que están lanzando el fútbol early. Gatfani 0-5. Dice... Entonces serán cero miedo, cero errores. Así tiene que ser. Galeazzi 20-21. Dice... ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Ay! ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¡Sí! ¡Qué chafa se vio! ¡Qué fe chafa se vio su último! Obviamente ya les gustó tener al equipo local en el Super Bowl. Y con todo lo que se gastaron en el estadio, le van a querer dar chance de que jueguen su Super Bowl. El año pasado les funcionó. Vamos a ver si este lo intentan. ¿Dónde, papá? Ojalá ya lo mandó una vez. ¡Toy Vega! ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás, hermanos? Dice... Dice... ¿Crees que se debió castigar Tire Hill en STD? Vi Severo Ter-25. Dice... A mí me preocupa nuestro CVS. Puede ser. Puede ser que sí. Pues es que tenía que ser así. Sabían que era... Sabían que era por ahí. Pero en ese sentido, sería mejor que llegaran los Niners. Nosotros sí llenamos estadios. Nadie le va a Rams. Galeazzi 20-21. ¡Bien! ¡Los pare! ¡Bien! Debe usar más a Kyle en este juego. Pues es que sí. Los Niners seríamos más taquilleros. La neta, es que... No sé si vieron que, según los ratings, Fox no había tenido un... El segundo receptor de Stafford es Higby o Beckham. ¡Ay! ¡Casi la bloqueaba! Este... Sí, es Higby. Es Higby. Es Higby. En la temporada de Higby últimamente Beckham. Según Fox se reportó que desde... No sé qué año. ¿98? O algo así. No tenía un espectáculo con tanto rating como el de San Francisco. McBase soquea. Hasta eso le aprendió bien a su papá KS. Sí. Bien. Frankuti 911. McBase es toque... Dice... Dice... Detesto ver como todos ponen a Garopolo como un cubre muy malo. Para mí es mucho más fácil que se quebre Stafford a Garopolo. Garopolo, sí. Garopolo no es un... No es tan buen coreback, pero sabe reponerle sus errores. Fueron más de 30 millones. Galeas. Y fíjate. O sea, fue una cosa espectacular. Los Niners venden. Eso lo tengo yo muy claro. Y ahora pues va la estrategia, ¿no? Otig 33. Dice... Pablo, según tu opinión, ¿cuál es el hincha más fiel de la NFL? ¡Los 49ers! No, la neta es que creo que si hay una afición que está loca por su equipo son los empacadores. Allá, al menos en el Gabacho, ¿no? O sea, son dueños del equipo ellos. Dice... 49ers versus Kansas jalaría más audiencias. Sí, sería la rebancha. Jalaría mucho, muy bien. Y me jalaron de la barra bien. Garopolo tienen una peculiaridad única en la NFL y que es la más deseada. Y no hablo de su hermosura. Es ganador. Sabe ganar partidos. Dice... McVay y Leflore se sochearon, le aprendieron bien a su papá KS. Fenrir-Bajo Erlandson. Estoy de acuerdo. Dice... Todo el equipo cree que si está Garopolo ganan y así siempre ha sido. El equipo confía un chingo en él y por eso ganan. Ese es el pedo. Es un líder. Bruno Albán. Dice... Están bien locos los cafés. ¿Sabes quién? Estaban bien locos. O están bien locos los de los Riders. No sé si sean tan apasionados. Pero sí están medio loquitos por su equipo, eh. E-Bajo Man Prime. Dice... Yo digo que cae la afición de Browns. Jajaja. ¿También? No, fíjate que sí. O sea, después de tantos años y tantos errores y no rendirse. De verdad los Packers. Yo vencé los Browns, jajaja. Ah, sí. Tienen razón. Los Browns y los de los Lions. Dice... Este es el link de la canción de Cero Miedo de Canal 49 HTTPS Diagonal, Diagonal, Utubi, Diagonal, 2, Hub, 0, IG, F... Ahí están, miren. Ya les dejó el buen... Antonio So. Antonio So el link de la canción para que la oigan. Después de los medrazos en la nevera. ¿Cómo llegarán físicamente nuestros niners? Galeazzi 20-21. Más descansados porque jugaron sábado. Dice... Si sale sonriendo Garopolo ya ganamos. Los va a deslumbrar como el sol que es. Ya le quitó el título del sol a Luis Miguel. Jajaja. Para los que no saben quién es Luis Miguel es un cantante latino. Dice Veroter 25. De hace muchos años. Dice... La afición que más consume cosas de su equipo haya en USA es GB. Ellos son dueños del equipo, es como una cooperativa. Además, GB es un pueblo bicicletero en el estado de Wisconsin. Si, y el estadio es básicamente el mismo desde el principio con remodelaciones y todo. Ojalá le decrepa a Cap. Frankuti 911. Pero así son los empacadores. El puede dejar ir ventajas grandes. Puede equivocarse mucho. Pero también puede ejecutar el último drive con toda la presión del mundo de la misma forma que Brady o cualquier cube elite. Sí. Charlie Padilla 71. De acuerdo. Dice... Imagínense al Garopolo con traje de Superman. ¿Y ahora qué? Frankuti 911. Yo creo que para allá va después de que se retire. Para James Bond. Eso es algo que solo unos cuantos pueden hacer en la NFL y si no pregúntenle a Rodgers. Me hicieron lo mismo que con los empacadores. ¿Cuál? Holdings. Eso es algo que solo unos cuantos pueden hacer en la NFL y si no pregúntenle a Rodgers. Pues sí. Sí. YoERSTY 11. SI LO ACANCE A SAQER. CORRE, CORRE, CORRE. Y qué poca Galeazzi 20-21 Dice Yo pensé que se iba a tiempo extra Versus Green Bay Yo también pero Roby Gold Tiene la pata bendita Bendita pata de Roby Gold Y hijo con Play 4 Quiero ser 25 Dice Porque aparte no hay nada que hacer en GB Por eso la única distracción que tienen son sus Packers Frankuti 911 Pues si Puede ser Además de que no le estorba ser hermoso jajaja Toy-Bajo Vega 80 Dice Vamos por esos dos últimos juegos en Los Ángeles Charlie Padilla 71 Dice Le ganó el corazón Ahí está Touchdown Que jugada Touchdown 49ers Yo les dije Yo les dije Rogers no nos puede ganar porque le va a los Niners Y su parte de Niners El corazón Niners nunca traiciona Yo no sé si nosotros estábamos más felices O los fans de los Bears Yo creo que los dos Bajo Erlandson Dice Lo ubico Ulifootball Así es 7-0 Sí señor Bruno Albaz Dice Yo sé que un juego a la vez Pero ya me ilusioné con este equipo de puros hermanos Mi Pablo Eh yo sé amigo Es inevitable Ilusionarnos y pensar en grande Pero Toy-Bajo Vega 80 No un juego a la vez Ahorita son los Rams T de Pablo Ja 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 Touchdown y Tony Que pase 911 Dice Los fans de los Bears se sintieron vengados por los Gold Galeas y 2021 Dice Lo que no me gustó fue la primer serie de Green Bay Sí no Se vio como la de los 49 contra los Vaqueros Demoledora Este Lo que le sigue Galeas y 2021 Dice Si me aterrorice Sí sí se vieron Yo cuando los vi dije Ay en la Mauser ¿A poco sí? Ay a poco ya se nos va a acabar Nuestro cuento De hadas Pero tómenla Barbones ¿Cuál? No contaban con el corazón de los Niners Es que los Niners son un equipazo Me caí Fenrir dio No es porque yo le vaya Pero son un equipazo Dice Es que está cabrón Ganan Rams Y traían una fiesta en el vestidor Como si hubieran ganado el SB Y Niners festejaron moderadamente Serenos Hermanados Eso no tiene madre Bruno Alba Dice Si pasan al Super Bowl Regalo un balón de los cuadrajes 29º S A ver cómo le hacemos Ahí está Ya hay alguien que está regalando ¿Para quién? ¿En YouTube? O para la banda Twitchera Mi Bruno De una vez di Avisa Anuncia ¿A quién se lo regalas? Estoy guión bajo Vega 80 Dice Lo que me gusta es que ahora que todos los momios están contra nosotros Se la pelan Ja 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 Han estado contra nosotros los momios desde que empezó la temporada prácticamente Bruno Alba Dice Para los twitcheros que ya ubico Galeazzi 2021 Dice Tiene que hacer chanejar la serie de 11 minutos para desgaste de su defensa Eso Gadfan y 05 Pero si sobrevivieron a Green Bay Dice ¿Quiénes son los momios? Los momios son como los porcentajes o como se mueven los números en las apuestas Amiga O amigo no sé quién preguntó Bien bloqueado Bien 911 Dice Yo creo que al final cuando un equipo está tan compenetrado Tanto como hermanos no necesitamos tener divas como Beckham y Donald Estoy de acuerdo amigo Creo que sí Creo que tienes toda la razón Está ahí papá Está ahí Ya se acabaron sus tiempos No les queda un tiempo maldita sea Charlie Padilla 71 Dice Una jugada bien chingona fue el acarreo de Puisecek Si no se la esperaban los Rams Y fueron como 15 yardas Creo que tienen que involucrar más a ellos Dice Trent Williams es otro super líder en el equipo Voy a pedir tiempo yo Galeazzi 2021 Trent Williams es el probo carnal Pues como no Esa es la clave de los 49 yards Cualquier elemento puede ser factor X y de estudiar Toy guión bajo Vega 80 Dice Niners Fightful Fenrir guión bajo Erlandson Dice Agárralo agárralo Y como dice el Pablo Sacar a los quesos y vaqueros el mismo año Priceless Ah sería Sería Único hermano Siento que somos como en la película de Remembert de Titans Charlie Padilla 71 Dice Creo que los Niners están aplicando el dicho de lo que no te mata te hace fuerte Bruno Alba Dice En este partido si se tienen que volar los kickoffs En este partido si se tienen que volar los kickoffs Si Si todos hasta la 25 carnal Hasta la 25 Remember the Titans y Fenrir guión bajo Erlandson Parecido lo que está pasando Dice A mí me recuerdan más a la máquina del mal Jugando bully y arrastrando jugadores Toy guión bajo Vega 80 Dice Muy bien Pablo Venga esa defensa No puede ser Dice Nos faltan dos juegos más y pensar que íbamos tres quintos Toy guión bajo Vega 80 ¿Eso? ¿Puedes creer eso? Deténlos Ya no pude Cagajo Me van ganando al medio tiempo los Rams No puede ser Estoy guión bajo Vega 80 Dice Uchala Ya te dieron vuelta en el marcador Ya me dieron vuelta carnal Y me dejaron 4 malditos segundos Dice Casual Fenrir guión bajo Erlandson Dice Cagajo Cagajo Galeasi 2021 Dice Ni en nuestros sueños más guajiros hubiera sido real Eguión bajo manprime Dice Es que solo es pa' poner lo intenso como acostumbran los cuadragésimo novenos Cuadragésimo novenos Cuadragésimo novenos Si no yo ahorita tampoco extraño ya tanto a Diffo con lo que está pasando en la frontal Dice A ver qué frase decían por ahí de cuando estábamos en la mala racha Galeasi 2021 Dice Que ya fuera Shanahan Dice Que fuera Garóbulo Dice Es para despistar al enemigo Así es Ahorita van a ver Ahorita me aplico Pero vean cuánto tiempo Pues de dónde Yo decía con que tengamos marca ganadora me doy por bien servido Yo también pensaba lo mismo carnal Estoy guión bajo Vega 80 Dice Esos equipos especiales Que te ayuden Pablo Pues espero que sí hermano Porque ve Aquí al menos una yardita más Es tranquilo Yo nervioso Galeasi 2021 Dice Cambió la mensualidad del equipo totalmente La mentalidad Si Creo que sí El equipo se ve completamente diferente ahora Galeasi 2021 Dice Mentalidad jajaja Si Si lo entendí 911 Dice Si yo quería fuera a Shanahan Pero bueno No creo que nadie lo apoyara en ese momento más que su mamá Ni su esposa jajaja Yo creo que no Charlie Padilla 71 Dice Bien Aún extrañas de Forrest Wagner O sea ahorita no tanto La neta ahorita ya no tanto Dice Nuestros No sé qué número se hace No sé qué número se hace Creo que ni existe Bien Ahí está el Aya Mitchell El guión bajo Kelil 22 Dice Hola Aya Te extrañaba jaja Ahí está bien El Kalil El Kalil ¿Cómo estás? El Kalil ¿Cómo estás? Karnal Ya te había saludado hace rato No creo Ven Galeasi 2021 Dice Se está cumpliendo lo de abrir con Detroit el adagio Henry Bjorn bajo Erland Dice Eso Eso Cero miedo Bruno Alvar Cero miedo Dice Es que ahorita Armstead está haciendo lo que solía hacer Wagner en 2019 ¿Sí? Exactamente lo mismo y por eso ya no extraño tanto en este momento al señor Wagner Dice Verote 25 Dice Que en el mismo año Como dijiste en su momento cuando iba a hacer el primero versus Rams Al borde del precipicio Y los Rams nos dieron vida En ese juego y luego dejarnos entrar a Playoffs Y ahora se van a arrepentir El guión bajo Kelil 22 Han sido nuestro trampolín en muchas ocasiones Y esta tiene que ser otra vez ¿Te ayudo o no? No carnal Ahí vamos Ahí vamos Tranquilo Yo nervioso Dice Creo este equipo está mejor que el del 2019 Hay ciertas partes en las que sí Y creo que la experiencia también está ayudando mucho Yo no los quiero ilusionar Pero históricamente el que gana el duelo entre Cowboys y Nainers queda campeón Eso dice la historia Eso dice la historia hermano Nuestros Glicks 49 en números romanos De San Pancho Ah ya Fenrir guión bajo Erlandson Dice Ayer fue cumpleaños del Patrick Willis Extraño a ese Ayer fue cumpleaños del Patrick Willis Y o sea es que Aquella dupla de Willis y Bowman era Bestial Eran diferentes Pero sí Cómo no extrañarlos La neta Galeazzi 20-21 Dice Es muy bueno Frankuti 911 Dice Nan el equipo de 2019 era una máquina La verdad no creo que estemos a ese nivel Pues hay cosas en las que sí hermano Y hay cosas en las que no Corre Mitchell Corre Corre Touchdown Touchdown 49ers Si ¿Cuál es el overall de Debo en el Madden? Creo que lo tienen en La última vez que vi creo que lo tienen en 94 95 Dice Ya nos dicen Zach Francisco 10 capturas en 2 juegos de playoff Líderes en capturas en los playoff Ahí les encargo Toy guión bajo Vega 80 Dice Creo que Sanders daba más presencia en cuanto a receptores ¿Qué opinas? Bruno Alvar Si Emmanuel Sanders Si Definitivamente Y el de Bosa Charlie Padilla 71 Bosa Dice Viste el video de Keitel donde dice volveré aquí Y me vengaré en el SB contra Kansas Si desde que fue aquel Super Bowl lo vi hermano Perry dio bajo Erlandson Dice Y Mitchell Líder también Y Mitchell Líder Si Mitchell Líder Líder Corredor Y Divo en tercer lugar Este juego va a ser tierra contra aéreo Old Football School contra circo aéreo Vamos a ver si gana la vieja escuela o gana la espectacularidad De 21 Dice Pero Sanders ya está en su casa y los 49 y Ares no Exacto Los Bills ya se fueron y Sanders ya va a ver los playoff lo que queda en su casita Hasta ahí papá Frankuti 911 Dice Oigan a donde se van a ir Ryers y Adams No creo que lleguen al mismo equipo No creo que nadie tenga ese espacio en el Salerica Galeazzi 20-21 Yo tampoco Dice Hay mucha Y no fue factor en el partido de Lins Dicen que Dicen que Pittsburgh City en el año Carlos Esquivel 343 Cuenta la leyenda que los aceleros de Pittsburgh Podrían ir por Por eso que dijo Kitele Espero que sea 49o S versus Chiefs y ganemos Bien Que bien la leí Que bien la leí Jaja Ryers a Steelers y Adams a Miami Bruno Alba Podría ser Dice No se pudo vengar Stephen Diggs de los Chiefs Pero confío en que los 49o S si podrán Frankuti 911 Se vuelve a equivocar McPay a lanzar paz en cuarta y uno Ryers cobra más de 40 millones y Adams buscará fácilmente ser el WR mejor pagado Eso sería arriba de 20 Si E-Bajoman Prime Dice Nombre E-Bajoman Prime Dice Ryers a Miami Rogers a Miami será Bajo Erlandson Dice Es que tienen billete y son de sus necesidades Galeasi 2021 Dice Veía más rudo a Bills que a Kansas Charlie Padilla 71 Dice Los delfines son los de Varro en este offseason Tienen Varro, tienen Draft, tienen todos los delfines Dice Por ahí se habla Me refiero a que no creo que puedan llegar juntos a algún equipo a menos que Ryers recorte su salario E-Bajoman Prime Pues sí Dice Los delfines van a romperla ya veren, pero a la mala jajaja Bruno Alba Dice A los delfines les hicimos el paro Lo único malo de los delfines es que les dimos una primera ronda y ahora va a ser de las más bajas de la primera ronda A lo mejor hasta la 32 E-Bajoman Prime Dice Nombre no cual paro, al contrario nos pasaron a joder jajaja Bien Nombre cual paro, al contrario nos pasaron a joder ¿Tú crees? Frankuti 911 Dice Fíjense que Ryers estuvo jugando muy mal Fue Adams el que le rescató los pases, no lo notaron Varias veces Sí, tiro, tiro Pero es que es que Como estaba el juego estaba difícil lanzar amigo Ese Jimmy se disfrazó de lance Increíble Galeasi 2021 Dice El vero es igual al de mi pobre angelito ¿Qué pasa de Jimmy otra vez? Frankuti 911 Dice Davante Adams es un hombre muy malo Así se parece a McCooklin Sí, Davante Adams es un receptorazo, ¿no? Acá los... Imagínense que llegar a los Niners ¿Se lo traerían a los Niners? Pregunto Pero Miami está igual que Dallas Su dueño se mete y ahí es donde los HC no trabajan a gusto Charlie Padilla 71 Dice Green Bay le debe hasta a los del Electra Les van a embargar el Lambeufil Bruno Alvar Hasta los de Coppel Adams mucho ego Bien Sí, mucho ego pero está inflado por Rogers también O sea, yo creo que se complementan Es como Copper Cup Antes de que llegara Matthew Stafford Pues cuántas yardas hacía Entonces ahí va a tener que ver Pues dónde llega Y a ver si ahí se sigue sintiendo muy chicho Ahorita no firmó Dicen 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 Pablo mueve las cadenas Sí, las estoy moviendo amigo Y me quiero acabar el reloj también Aunque si no, no tiene caso El guión bajo que Lil 22 Dice Algo que solo yo quiero ver es que le den a Cap otra oportunidad Pero sé que no va a pasar gracias a él Me gusta la NFL y le voy a Niner Frankuti 911 Yo, yo, también veo muy difícil Que pueda llegar Pero eso ni se pregunta No a mí me parece que Adams es mucho más agradable Además, aunque fuera creído Tendría razón Es el mejor para mí sin duda Fenrir guión bajo Erlandson Dice No, así se escribe D.S. Ann Johnson Lo acaba de firmar a prácticas con opción a contrato en 2022 Pues bueno No lo conozco, no lo vi No sé quién es Dice Creo va a estar el juego muy cerrado O.T.G. 33 O sea, así como este carnal Dice Si Pablo firmamos un jugar Bruno Alvar Dice La neta nunca le pongo atención al Madden Siempre le pongo más atención al chat Ja, ja, ja Nomás vengo a cotorrear De eso se trata Yo nomás jugo Madden Pa' pretexto Pa' que se junten Se muevan para recuperar una primera ronda de draft Charlie Padilla 71 Dice Juan Geanich será el héroe de este juego El guión bajo que Lille 22 Dice Ah, Dren Williams falló Ojalá El guión bajo que Lille 22 Chacio, mi amigo La jet sweep Dice Sweep Frankuti 911 Dice Nos van a dar una primera ronda por Garopolo para mi segurísimo Bruno Alvar Dice Tengo 12 años pero me la paso bien con los señores de aquí, ja, ja, ja Jajaja Con todos los dones que andamos aquí bien, Bruno Dice Frankuti 911 Ah, aquí está el juego Dice Y lo más gracioso es que estará más abajo que la que le dimos a los delfines Ahí está, cómo no, Bruno Neyu Touchdown Touchdown 49ers Sí A mí no alba, ja, ja, ja Yo 17 E igual Me caen bien todos Jaja Está bien chida la banda aquí en el tweet Me late estar aquí Dice Para qué queremos primera ronda de draft, amigos, si ya sabemos que KS y Lynch las echan a perder Ah, y siempre el talento Siempre el talento llega de la tercera para arriba Hablando en serio, si se va a Garopolo Toy Guión bajo Vega 80 Dice Pues solo que gane el Super Bowl ¿A quién prefieres a Sanders o a Ayuk? Charlie Padilla 71 Ahorita Dice A Ayuk En su momento Sanders Hay mucha envidia ahí Hay mucha envidia con lo de Garopolo Dice Por cuestiones que no son precisamente fútbol americano Pablo y yo somos señoritos porque no estamos casados, ja, 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 eso no se escuchó muy bien Así es Sí, pero la gran mayoría han llegado en rondas altas Talento Ese John Chiquitl llegó del Conalep, ja, 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 ja Casi, casi Iowa, el Conalep de Iowa Dice L Ya los tenemos señores, ya los tenemos Tómala, ¿a dónde? Severo Terbic Dice Dice Exacto, las gemas las encuentran en rondas bajas Fútbol Fútbol Viene la defensa ¡Bien! ¡Bien, señores! ¡Bien, señores! Lo vieron aquí en Canal 49 Los 49ers están venciendo por tercera vez a los Rams Caballero 30 Dice Esta soltera la señora de los 2 militares 14 de 14 Jimmy Garopolo, eh Hay nomás dos touchdowns Viene un juegazo de Jimmy Dice A ver, digan su edad todos los aquí presentes si se puede saber El guión bajo que Lil 22 ¿Quién empieza? Dice ¿Empiezo yo? 13 El guión bajo que Lil 22 Dice Jaja Fenrir guión bajo Erlandson Dice Este Akers ya lleva varios fumbles y la va a volver a cagar Alex guión bajo Cap 7 Dice Se pixeleó mucho la imagen ¿Qué minuto va de juego? Ya queda 1.27 hermano Dice Rayers el QB más sobrevalorado de la historia Al menos en Playoffs sí Fanny 05 Dice 17 años LOL Galeazzi 20-21 Dice 44 años Bruno Alba Dice Es una tribu bastante nutrida de edades Dice A huevo rodilla en tierra Frankuti 911 Dice Vamos a acabarlos Dice Ellos no tendrían piedad de nosotros Otighe 30 y 3 Dice 23 Viceveroter 25 Dice 38 Charlie Padilla 71 Dice 21 Caballero 30 Dice 38 Dice Galeazzi 20-21 Dice Con todo y la cubeta Frankuti 911 Dice Ay aguanta Si definitivamente Si somos dones la mayoría Yo tengo 42 Ya se los había dicho Y puro ruco aquí Pero pues es que Dice Es la familia Niner Chingatelos Pablo Y me los voy a Chingar Como no Ahí está Yus En el que me faltaba involucrada Yus Check Tercer ayuno señores Tercer ayuno Galeazzi 20-21 Dice Old School Gatfani 0-5 Dice Nosotros somos la siguiente generación Ay lo entró Pero tengo tiempos fuera Ja ja Les tengo que anotar Viene la siguiente generación Si De eso se trata De eso se trata Que se siga nutriendo la afición Miren Viene un plan Bien importante De los 49 He estado No les voy a decir Bien todo el chisme Pero He estado platicando Ahí con gente Y Se viene Una campaña muy fuerte Atascate como marrano Para los Niners Galeazzi 20-21 Dice También a Montana Le interceptaron mucho Si Vean sus números 229 En aquel juego De The Catch Touchdown Oh my lord Se habla que Se quedara otro contrato Para que se quedara Otro año Por lo menos Pues podría ser Según algunos reporteros De SF Pero si gana El Super Bowl Carnal Pues no va a querer Menos de 25 Lo único que me desespera Lo único que me desespera Es que yo empecé A amar a este equipo Exactamente al final De nuestra época dorada La última temporada De John Fenrir Se les pone más Se les pone más Para su juego A los Rams Pero San Francisco Creo que Se va a sentir bien Se va a sentir más ligero Después de jugar En las condiciones Que jugó Se va a sentir Como un pez en el agua Dice Yo no los he visto Campeones Maldita sea Ya te va a tocar Hermano Ya te va a tocar Pronto Muy pronto Quiera por ahí Alguien Señoras y señores ¿Cuál es la campaña Que se viene Pablo? Jaja Los 42 Traen un plan De expander su afición A varios países Uno de ellos es México Con nada Dice Ya los vamos a ver Aparte vienen este año Es muy probable Que vengan este año Ya lo dijo Sutcliffe Para noviembre De este año Si el coronavirus Lo permite Van a andar por aquí Y los podremos ver En el Azteca Contra los Cardinals Pero se vienen Cosas bien importantes De los Niners Y todo esto sale bien Y se permite Va a crecer mucho La afición en México Obtuvieron derechos Para comercializar En Latinoamérica Los Niners Y otros 8 equipos Y dentro de esos derechos Viene toda una campaña Hermanos Miren he estado platicando Con gente Y viene algo bien interesante Yo tengo 38 Y me inicié Con ese último Super Bowl Y creo que el Tra Va a jugar como el Young Respetando la clara diferencia Está aprendiendo hermano Está aprendiendo Así es carnal Así es carnal Este Pues si mira Trae lanza A diferencia de De otros Correlones Tengan paciencia Carnales Y pídanle a los Santos Porque Puede ser que en 3 semanas Cumplan su sueño Dice Así es Así es Dice Go 49 Y Ares Go Niners Señores Lo vieron aquí En canal 49 Ganamos Le ganamos a los Rams Y avanzamos al Super Bowl 56 Lo vieron en canal 49 Y Pablo Damos No se equivoca Es casi imposible Que se quede Pero de verdad Desearía que se fuera campeón Por la clase de persona que es Si se va campeón Si es campeón No creo que lo vayan a dejar ir Está cañón Habría que ver Yo creo que se lo quedan Se quedan con Lance Y renuncian a la posibilidad De traer otro coreback Pero tendría que ser campeón Jimmy Garopolo Este Señores Ya despido transmisión Porque voy bien atrasado Con mi programa de mañana Y si no No lo voy a acabar Entonces Muchísimas gracias A todos los que no vieron Por aquí Este Dice Totalmente de acuerdo Con el Frank Lo respeto un chingo Al buen Jimmy Y todo el apoyo Al buen Jimmy Y todo el buen Apoyo a Jimmy Y a todos los jugadores De los Niners Este domingo Y eso sería todo Con eso carnales Con eso carnales Este Pues bueno Apoyarlos señores El domingo Esta transmisión Ya saben que la pueden revivir El sábado Ahí en YouTube ¿No? Aquí en YouTube Estamos en YouTube Este Y Mañana Bueno O el jueves Mañana No se pierdan El jueves Mañana Depende En qué tiempo Anden El canal 49 En momentos difíciles Y muestra actitud Rubens 229 Dice Ojalá Jimmy Juegue como hoy En Madden Ojalá que sí Carnal Yo creo que sí Presiento que viene La buena vibra Descansen 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 Hermanitos Fenrir Guión Bajo Erlandson Dice Raza Nos vemos Cuídense Está bien feo El pinche bicho Cuídense Y ganamos El domingo Si está bien Gacho El bicho Carnales Cuídense Mucho Dice Nos vemos Pablo Un gran abrazo Abrazo Carnales Abrazo Tije Nos vemos Carnales Cuídense Mucho Go Niners Apoyar el domingo Con todo A los Niners Nos vemos En la plática Postpartido Go Niners Si Dice Saludos